Muy contenta de estar acá junto a la delegación local del INADI, de venir desde el INADI Nacional, a una agenda muy nutrida, pero principalmente también, como marcaban ustedes en este club, el ámbito deportivo es el lugar donde nuestras pibas-pibas augurices, como se dice acá que me encanta, es su segunda casa, es un ámbito social, no solo deportivo, y tenemos que acá formar al cuerpo directivo, a los entrenadores, las entrenadoras, cuestiones de encuentro, muy contenta que este club en particular, tan importante, tenga también espacios institucionalizados para prevenir y luchar contra la discriminación, y el INADI tiene eso, venir a apoyar, ayudar, acompañar. Un verdadero desafío en un mundo que todavía da muestras de que falta mucho trabajo por hacer en materia deportiva y discriminación. Justamente, sí, en la misma línea que lo que decía Greta, felices de estar acá, y como vos bien decís, en este tiempo en el que los discursos violentos y de odio se hacen tan visibles, es importante poder hablar de diversidad, de género, de diversidad sexogenérica, y poder hablar eso en el ámbito del deporte, ¿no? Justamente. ¿Qué van a escuchar hoy los y las presentes? Vamos a hablar un poco de discriminación, discriminación en el deporte, diversidad, y también un poco del marco normativo de nuestro país. Hay otros temas en agenda, y hoy es una visita nutrida a la ciudad. Sí, muchísimos temas, obviamente el tema, así como el ámbito deportivo, el ámbito escolar es muy fuerte, y también en un año electoral, que más allá de las preferencias o demás, que el INADI está por sobre todas las grietas, un llamamiento a un debate electoral sin discriminación, es decir, las diferencias son buenas, las diferencias son saludables, eso es lo que habla la democracia. Ahora, no podemos tomar al otro, a la otra, como un contrincante, un adversario, y descalificarlo por alguna condición. Hemos visto discursos que atacan o conllevan prejuicios hacia las personas con discapacidad, por supuesto, a las mujeres, a las diversas orientaciones sexuales, a los pueblos indígenas, a los migrantes, y así podría haber hablado. Nosotros tenemos que entender que este país lo construimos y nuestro mayor valor es la diversidad. Y tenemos todas las posibilidades, entonces podemos debatir ideas, plantearle a la gente, cada partido político lo que quiere, sus ofertas, sin discriminación. En un momento en donde en el mundo también se están dando muchos discursos antiigualitarios. Eso no es en contra de un grupo en particular al que le afecta, nos afecta a todos y a todas. El INADI cumplió 28 años el 5 de julio. Nos tenemos que apropiar en el buen sentido, tener el valor, es de todos y de todas. Y nace justamente a partir de los dos atentados que en la década del 90 tiene la Argentina, a la AMIA y la Embajada de Israel.